Ezequiel, con usted no tengo que andarme con rodeos. Son malas noticias. Desde que me diagnosticaron el cáncer en Bogotá, me puse en manos de Dios. Sabe que en estos casos el tiempo es oro. Desde que comenzó a expulsar mucosidad con sangre en pasto hasta que llegó a Bogotá, pasaron dos meses. Después, el viaje por mar hasta España... Sí, doctor, lo sé. Los dolores me acompañaban día y noche. Venía a operarme a Barcelona, pero vista la situación, al llegar a Madrid, el general me trajo directamente aquí, a la clínica del Rosario, para que usted me operara. Ven, sentémonos a la mesa y te explico. La primera operación duró tres horas. Le estirpamos las tumoraciones de las fosas nasales, el bómer y el hueso etmoides. Exo exigió una resección completa de la nariz y raspado del velo del paladar. Ya le he dicho que me puse en las manos de Dios y en las suyas. Usted tiene una fortaleza sobrehumana. Varios de los cortes y raspamientos los tuve que hacer sin anestesia. Usted lo soportó sin una palabra de queja. Lo único que me confortaba era levantar la vista al cielo y pedir la misericordia de Dios. Después le sometimos a una segunda operación, también sin éxito. No logramos ni devolverle la salud ni quitarle los dolores. Entonces ahora, ¿qué me queda, doctor? Pues poco más. La enfermedad ya se ha extendido. Ya ve que está perdiendo el oído. En ese caso, doctor, entenderá que quiere irme a Montiagudo. De allí, salir para Colombia y ahí es donde deseo volver. Lo entiendo perfectamente. Vaya en paz a dar gracias a Dios por todo lo vivido en sus 58 años de vida. Gracias, doctor. Voy a morirme al lado de mi madre, la Virgen del Camino. Voy a morirme al lado de mi madre, la Virgen del Camino. Voy a morirme al lado de mi madre, la Virgen del Camino.